Bienvenidos un día más al canal Meteo Windy, domingo 5 de junio, ahora sí, ahora sí que podemos decir que ya podemos informaros de la tormenta tropical ALES, puesto que ya el Centro Nacional de Huracanes ha visto que se ha organizado lo suficiente como para ser tratada ya de ser la primera tormenta tropical, en este caso con nombre como sabéis de esta temporada del 2022 en el océano Atlántico y ahora mismo pues como veis esta tormenta tropical ALES está en dirección hacia las Islas Bermudas, donde se espera que aproximadamente mañana sea cuando llegue a estas islas donde van a ser las zonas habitadas que realmente puedan recibir el mayor impacto de esta tormenta tropical, que vais a ver que sobre todo van a ser más los vientos probablemente que las lluvias. De todas maneras os vamos a hablar ahora un momentito de las últimas 12 horas porque se ha generado una línea de lluvias provocada por esta tormenta tropical ALES en la zona de Centroamérica, bastante importante las lluvias intensas que se han recogido. Como estáis viendo ahora mismo pues ALES tiene una presión de 995 hectopascales, vientos de 80 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes se desplaza con bastante velocidad, menciona que hay un movimiento al noreste de 22 millas por hora, aquí veis ya como se la cataloga como tormenta tropical y no ya simplemente como un potencial ciclón tropical y lo que nos indica el Centro Nacional de Huracanes es que va a seguir moviéndose de forma rápida, como veis alrededor de más de 30 kilómetros por hora, esa es la velocidad a la que ahora mismo se dirige hacia las Bermudas y se va a mantener como tormenta tropical prácticamente como veis hasta que llegue mañana a las Bermudas, alrededor de las 2 de la tarde, para luego rápidamente bajar ya de ser un ciclón tropical a ser un ciclón extra tropical. ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno pues mirad el Centro Nacional de Huracanes todavía indica que hay posibilidades de que realmente se intensifique, pero quisiera antes mencionaros, fijaros ayer la línea, aquí lo vamos a ver mejor si quitamos un poquito de zoom y lo vais a ver bien, mirad, estas son, vamos a poner las últimas 12 horas que se nos carguen para que veáis en las últimas 12 horas la línea de tormentas que se generaron ayer que fueron prácticamente desde la zona este de la península de Florida hacia Cuba y luego después hacia Centroamérica, es decir hacia también, como estáis viendo aquí, ahí se ve muy bien Honduras, Nicaragua y luego toda la zona central de Cuba, fijaros esa línea de tormentas claramente que se han formado, aquí lo vemos muy bien, si lo paramos ahora mismo vemos perfectamente esta línea, la vamos a ver aquí, ahí la veis, vamos a poner un poquito más de zoom ahora y vamos a ver, miradla, fijaros que bien se ve esta, podríamos decir, línea de tormentas que se generó en el día de ayer, aquí fue, mirad, es esta línea, ahí lo veis, que fijaros, daros cuenta de la zona de Honduras y Nicaragua, el desarrollo que tuvieron las tormentas durante prácticamente la tarde de ayer y parte de la madrugada de hoy, incluso hoy todavía continúa la tendencia a que se formen esas tormentas, incluso dirigiéndose a la zona del Salvador, como estáis viendo también aquí, así que por lo tanto hay que tenerlo en cuenta porque todavía los modelos indican que ese remanente que queda de la tormenta tropical, Alex, todavía hoy podría afectar a estas mismas áreas, es decir, el sur de Guatemala, como estáis viendo, la zona del Pacífico, Honduras, Nicaragua, El Salvador, así que aunque lo peor parece que ya ha pasado, sin embargo, todavía, todavía las acumulaciones de lluvia indicaban que hoy se podrían concentrar bastantes lluvias en toda esta área. Como os decía, el Centro Nacional de Huracanes ahora mismo prevé que pueda llegar a ser tormenta tropical mayor, porque aquí veis que tendría ya esos 50 nudos de velocidad, es decir, aproximadamente esos 90 kilómetros por hora a los que irían los vientos sostenidos y eso va a durar más o menos alrededor, como veis aquí, de unas 12 horas. Es el tiempo que va a continuar con esa intensidad de tormenta tropical mayor para luego cuando llegue a la zona de las Islas Bermudas, baje un poquito la intensidad. Tenemos diferentes modelos que así nos lo indican claramente que todo esto es lo que se espera ahora mismo, fijaros aquí en estos modelos de conjuntos, hoy vamos a utilizar esta página que quiero que la vayáis conociendo poco a poco, en la que aunque como veis nos dicen que la zona de las intensidades y del tamaño de la tormenta no es del todo confiable, pero fijaros que bien marcan claramente todos estos modelos de conjuntos, que aquí hay 97 pronósticos concentrados de estos tres diferentes modelos que tenéis aquí, el GFS, el modelo europeo y el modelo británico y todos indican como veis intensidad de 50 nudos, más o menos, es lo que nos indican que estaría como tormenta tropical, todos los modelos indican que eso es lo que va a continuar prácticamente como veis alrededor, aquí nos dice alrededor, sería de 60 horas, como esto es un poquito más retrasado el pronóstico, sería alrededor de 48 horas las que todavía podría mantenerse prácticamente hasta que llegue a las Bermudas como una tormenta tropical todavía con cierta intensidad, algo que también llama la atención es como la tormenta, sus vientos van a seguir siempre siendo más fuertes en el lado derecho de la tormenta que en el lado izquierdo, podríamos decir que si pudiéramos nosotros ahora mismo dibujar aquí, pues mira dibujamos aquí, esto sería como el núcleo de la tormenta, la zona de más baja presión, este sería el cuadrante noreste, este el cuadrante sureste y aquí tenemos el suroeste y el noroeste, bueno pues lo que nos indican es que los vientos siempre van a estar situados más fuertes en el cuadrante noreste y sureste que en el lado izquierdo de la tormenta, pero me llama la atención como la tormenta va a crecer de tamaño, es decir la intensidad de sus vientos se van a extender hacia áreas bastante lejanas al centro de la tormenta, porque aquí nos indican hasta alrededor de 150 millas náuticas, es decir que claramente la tormenta va a crecer de tamaño en estas próximas 24-48 horas, de hecho esto incluso lo podemos ver también aquí, aquí veis como principalmente los vientos más importantes una vez que lleguen a las Bermudas, en este caso estarían siempre en la zona del este, aquí veis como los vientos más importantes son los vientos como veis aquí del este, los que están en esta área y luego daros cuenta cómo se espera que haya durante las próximas más o menos 12-24 horas que la tormenta tenga vientos de tormenta tropical de alta intensidad o tormenta tropical mayor que serían estos vientos en el cuadrante sureste pero que cuando llegase a las Bermudas probablemente ya la tormenta ha bajado de intensidad y no les van a afectar estos vientos que serían ya superiores a los 90 kilómetros por hora sino que serían inferiores, luego por lo tanto en el pronóstico principal que hace ahora mismo Windy podríamos decir lo siguiente, la acumulación de viento como vais a ver aquí ahora mismo en el modelo europeo, vamos a poner un poquito más de zoom y lo veis, mirad aquí tenemos las Bermudas, ahora mismo esta sería la situación en la cual se encuentra la tormenta Ales, bueno pues como veis los vientos se van a extender, aquí veis los vientos en color verde que más o menos son de tormenta tropical y que por lo tanto se van a extender claramente hasta las Bermudas y es lo que más va a afectarla, vientos que podrían estar como estáis viendo aquí rondando los 90 kilómetros por hora así que por lo tanto hay que tenerlo en cuenta las rachas de viento pueden ser importantes y luego fijaros cómo la tormenta crece de tamaño llegando esos vientos a zonas muy extensas pero sin embargo si vemos en la acumulación de lluvias aquí vemos que sin embargo no se espera que las lluvias vayan a ser realmente especialmente grandes, una pulgada, es decir ya sabéis alrededor de 25-26 milímetros de lluvia es lo que se espera para los próximos tres días por lo tanto no creemos que las lluvias van a ser importantes porque como estáis viendo aquí donde principalmente se van a registrar esas lluvias es en la zona central por donde pase la tormenta y como va a pasar al norte de las Islas Bermudas pues las lluvias no van a ser realmente un problema, simplemente vientos racheados que podrían llegar a los 90 o 100 kilómetros por hora en algún momento. Bueno pues esto era lo que os queríamos decir, se ha formado la tormenta tropical Ales, hay que tener en cuenta esa línea de lluvias que va hacia América Central porque todavía se pueden generar algunas tormentas importantes en la zona de Nicaragua, Honduras, El Salvador durante el día de hoy, tenerlo en cuenta también en la zona de Belice y por otra parte pues que las Bermudas es ahora mismo la que se va a ver afectada por la tormenta tropical Ales pero principalmente los vientos más que las lluvias. Gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.